La nueva movida de Petro para salvar la reforma a la salud en el Congreso por Sebastián Londoño para Valora Analítica El gobierno de Gustavo Petro alista una nueva movida para salvar la reforma a la salud luego de la crisis generada esta semana en el Congreso. No hay que olvidar que ocho congresistas firmaron una ponencia para archivar el proyecto de un total de catorce que hacen parte de la comisión séptima del Senado. En la práctica eso lo dejó como mayoría en esa corporación y les dio los votos para unir la reforma a la salud una vez ésta sea convocada para sesiones. Lo anterior fue calificado por el ministro del interior Luis Fernando Velasco como una juzgada que puso en crisis el articulado que se alistaba para entrar a sus terceros de cuatro debates en el Congreso. ¿Cuál es la nueva movida de Petro para salvar la reforma a la salud? No obstante el Ejecutivo no se ha quedado quieto y ha buscado varias salidas con el fin de que el proyecto no pierda los avances logrados que incluyen dos debates en Cámara de Representantes. Por lo anterior el gobierno Petro hizo una nueva movida e invitó a los congresistas de la comisión séptima del Senado a un desayuno para el próximo lunes 18 de marzo con el fin de discutir el futuro de la reforma. Así se lo confirmaron varios congresistas a medios de comunicación incluyendo a Valora Analítica al señalar que el Ejecutivo estaba buscando alternativas para salvar uno de sus proyectos bandera. La reunión será encabezada por el presidente Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Apple, Laura Sarabia. Según dijo uno de los congresistas invitados al desayuno en la Casa de Nariño, el mensaje que les enviaron a los senadores es que el gobierno busca un espacio de concertación. Incluso reposó la idea de que se busquen acuerdos entre las partes, de tal modo que la reforma a la salud siga avanzando y se apruebe totalmente en el Congreso. Una de las salidas para lograrlo sería abandonando la ponencia que erradicaron los parlamentarios del Pacto Histórico y encantando su interés por un texto alternativo que tiene el senador Fabián Díaz Plata. Esto les permitiría tener un nuevo articulado para hacerles ajustes y presentarlo con la firma de la mayoría de congresistas de la comisión. A pesar de lo anterior, otros invitados afirmaron que aún no tienen claro si asistirán o no al encuentro, lo cual podría cerrarle nuevamente las puertas al proyecto del gobierno PET.